EN COSAS DE MUJERES, A MÍ ME ENSEÑARON DESDE CHIQUITO, NO OPINES, CALLADO TE VES MÁS BONITO. Y SIEMPRE DI QUE SÍ. Y SIEMPRE. OH, YES. MI MUJER ME PIDE ELLO. SI NO, MEJOR. NORMALMENTE YO ME QUEDO CALLADO O DIGO SÍ, MI AMOR, LO QUE USTED DIGA, USTED ES LA QUE MANDA, PIDA PUES A BOCA. ES QUE ESTOS TEMAS A LAS MUJERES NOS APASIONAN Y SEGURAMENTE EN CASA SE VAN A SENTIR IDENTIFICADAS. POR EJEMPLO, LES CUENTO QUE ME PRESTARON UNAS COLLAS, SON PRESTADAS. POR EJEMPLO, LES CUENTO QUE ME POR EJEMPLO, LES CUENTO QUE ME PRESTADAS. PERO ME PIDIERON LA LICENCIA Y HASTA LA TARGETA DE CREDITO. DE VERDAD. ES UN PROBLEMO. VALEN MONTÓ LAS COLLAS. ASÍ FUE CUANDO EN LOS LATIN GRAMMYS, ELENA ME PRESTÓ LAS COLLAS TAMBIÉN, PERO ESO QUE ME PASÓ A LA ALFOMBRA. ESO PUEDE LLEGAR A SUCEDER, ME ACUERDO EN UNA DE LAS ALFOMBRAS A UNA MUCHACHA, A JIMENA CÓRDOBA, ESTABA AQÍ. DE MOMENTO, YO ESTOY PASANDO POR LA ALFOMBRA Y VIENE UN SEÑOR Y ME DICE, MIRA, ESTO ES DE TU AMIGA JIMENA. YO LA AGARRO PENSANDO QUE ES CUALQUIER COSA Y ME LA METO EN EL BORSILLO. NO, PERDÓNAME, ERA UNA DE LAS PULSERAS QUE ELLA TENÍA QUE COSTABA COMO 25 MIL DÓLARES. ESTE SEÑOR ME LE ENTREÓ EN LA MANO Y YO LA AGARRE ASÍ Y Dije MUCHAS GRACIAS SEÑOR, DIGO MUCHAS GRACIAS SI NOS ESTÁS VIENDO PORQUE JIMENA TE LO AGRADECE HASTA EL SOL DE HOY. TAMBIÉN A HUEZO SE LE CAYÓ, TE ACUERDAS? SÍ. SE LE CAYÓ UNA BIEN. YO AGRADECO QUE NOS HAGAN SOÑAR DE ESA FORMA, DE QUE NOS PUEDAN PRESTAR JOYAS QUE VALEN MUCHO. LA VERDAD YO NO VA COMPRAR NI O QUE TUVILLA LA VERDAD. PERO ES BELLÍSIMO LA VERDAD PORQUE NOS HACE SENTIR COMO PRINCESAS, NOS HACE SENTIR COMO REINAS, PORQUE BUENO, TRAER UNA JOYA QUE VALE TANTO PUES NO ES TODOS LOS DÍAS. Y LAS FOTOS PARA EL INSTAGRAM.